¿Qué es la Vuelta al Barrio? Con la comunidad barrial trayendo a figuras importantes que han salido de ese sector, de ese municipio, de esa provincia, llevándolo allí a los fines de iniciar una serie de conferencias y encuentros con los jóvenes. Ahí vimos grande luminaria de los deportes. Tito Hartford, el Grillo Vargas. Sí, Pedro Martínez, la encarnación. Vimos a Franklin Mirabal. Un gran número de gente. Hablamos, don Freddy, cuando hablamos de Tito Hartford, el padre de Hartford, el primer dominicano que jugó en la NBA. Bueno, pues ese esfuerzo del Ministerio de Interior y de Policía, donde estuvo el Ministro de Deporte, el Ministro de Interior y otras autoridades nacionales, fue transmitido de tempranito por la cadena de hoy mismo, la Super 7. Y se extendió hasta pasada la 12 del mediodía, cuando ustedes vieron que nosotros entramos tarde, pasado unos minutos después de la 12, porque a esa hora fue que se terminó la actividad, donde hablaron las autoridades provinciales de las romanas y también las autoridades nacionales que impulsan ese programa del reencuentro con el barrio. Bueno, un evento muy bonito. Sí, sí, bonito. Bien emotivo. Y bueno, ojalá que este sea el inicio de la implementación de un plan para que de manera integral, el Estado, las principales instituciones, se integren a los diferentes barrios, a las diferentes provincias, para que lleven oportunidades, para que el ocio no sea un incentivo a la delincuencia, sino que se pueda aprovechar todo el potencial que tienen los jóvenes, que, como se dice por ahí, ni estudian ni trabajan, pero que ahora sí encuentren cómo estudiar, cómo trabajar, cómo desarrollar sus cualidades naturales, porque todo el mundo nace con un don. Dios le da a todo el mundo un don. Solo hay que darle la oportunidad de que Dios lo desarrolle. Y este es un programa que puede lograr eso. Que todos esos jóvenes que, frustrados por no poder desarrollarse, por no tener la oportunidad, por ser excluidos, finalmente se llenan de ira interna y se dedican a la drogadicción, al alcoholismo, a la violencia, a la delincuencia. Esa es la forma más inteligente de sacar a todos esos muchachos del mal camino y llevarlo por senderos de éxito, de desarrollo y de alegría. Así es. Bueno, la otra felicitación es para el VHD, el Banco VHD, que ayer, luego de celebrar su Asamblea Nacional, anunció las decisiones que se tomaron allí, nuevo cambio de la alta dirigencia de ese banco. El señor Steven Puig pasó a ocupar la presidencia del Banco VHD y el ingeniero Luis Molina Checar pasó a presidir el centro financiero VHD. Es un banco que ha sido modelo de comportamiento y de guardar lo que son las normas prudenciales y ha tenido mucha aceptación en la sociedad dominicana y un gran crecimiento. Felicitaciones a la familia del VHD por dar ese paso trascendental en el día de ayer. Hablamos del tercer banco en importancia de la República Dominicana, el Banco de Reserva, Banco Popular y el VHD, que se sigue consolidando y yo diría que ahí, en esos tres bancos, es que está la consolidación y la fortaleza del sistema financiero de la República Dominicana. Así es. Se nos terminó el tiempo, mundo, tenemos que despedirnos, como siempre, dándole la gracia a esta legión de seguidores que nos sigue a través de EN Televisión cada mediodía. Hasta mañana, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!